Se espera que cerca de las 9 de la mañana lleguen aquí a este hotel que queda muy cerquita de la Jefatura de Gobierno, aquí cerca de la Plaza de Mayo, para que estén, bueno, todos, Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Diego Santilli, para emitir, bueno, lo que fue justamente este gran triunfo, como decía, aquí en las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. A las 10 que renovaba se le suman dos más. Así que, bueno, está todo previsto ya para que lleguen. Ya está preparado el desayuno. Es un dato de color que sé que a ustedes les gusta. Bien, sí. Ya está preparado el desayuno. Aquí una gran convocatoria de los medios de comunicación nacionales e internacionales.